No me le vaya a pegar al niño, hay que llévalos al psicólogo, ojo pues Rigoberto, cuidado con la chanquileta de tu papá Le dedico esa canción a mamá y a mi papá Ellos me dieron amor con carácter y humildad Yo recuerdo esos momentos que nunca podré olvidar La nostalgia de mi infancia que siempre perdurará La chancleta de mi mamá y la correa de papá Me enseñaron desde niño a querer y a respetar La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na Y el cinturón de mi papá fue mi psiquiatra de verdad Hoy en día todo es distinto, los niños hay que educarlos Si ya entra la pataleta y lloran sin descansar Tenemos que darle afecto, no se pueden maltratar Y un psicólogo buscarse pa' que los puedan tratar El consejo sin maltrato es semilla de la paz Pero hoy los tiempos pasados yo los quiero recordar La chancleta de mi mamá y la correa de papá Me enseñaron desde niño a querer y a respetar La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na Y el cinturón de mi papá fue mi psiquiatra de verdad ¡A bailar! Este mundo ahora es distinto, las cosas andan muy mal Ya casi nadie respeta, se perdió la urbanidad Si no se educan los niños en el seno del hogar En la calle y el colegio no los podrán controlar La chancleta de mi mamá y la correa de papá Me enseñaron desde niño a querer y a respetar La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na Y el cinturón de mi papá fue mi psiquiatra de verdad Cuando escucho las noticias siempre se habla de lo mismo Se vive de la violencia, todo está deteriorado Ya no se tienen vecinos, ya no se estrechan la mano Vale más un celular que la vida de un ser humano A los niños y a las niñas los tenemos que cuidar Brindarle amor y cariño y calor en el hogar La chancleta de mi mamá y la correa de papá Me enseñaron desde niño a querer y a respetar La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na Y el cinturón de mi papá fue mi psiquiatra de verdad La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na La chancleta de mi mamá fue mi psicóloga y más na